Vamos a hablar sobre las palabras parónimas. A lo mejor ustedes no han escuchado esas palabras, pero sí saben que son las palabras parónimas. O sea, usted también ha escuchado las palabras homófonas. Recuerden que las palabras parónimas o las palabras homófonas son aquellas que se escriben o suenan de manera similar, pero poseen significados diferentes. Por ejemplo, casa, de vivienda, donde vivimos con nuestra familia, la casa con zeta, de cazar, también abeja. Que ellos saben que son las abejas, trabajan constantemente en su panal. Y las ovejas son las que pasturan en grandes intenciones. También tenemos bienes, bienes con B, que son de posesiones, de herencia, de plata, dinero, que algo tenemos. Y bienes del provenir, ejemplo, mañana vienes a la escuela, mi abuelo falleció y nos dejó todos sus bienes en la herencia. También tenemos de coser, que es cocinar con fuego y agua. Y coser, de usar hilo, de remendar algún vestido que es una vida dañado. También tenemos bota, que es de calzado y bota con VD, botar un sufragio, cuando vamos a hablar de un presidente. Hola, con H, cuando yo te saludo, hola, ¿cómo estás? Y hola sin H, la hora es el mar, las que nos arrastran cuando vamos de paseo con nuestra familia. También tenemos carabela con B, que son las antiguas embarcaciones, ejemplo, la que usó Cristóbal Colón. Y carabela con V, el cráneo de un muerto. La cabrera del hombre fue descubierta en 1856. Entonces ya se recordaron que las palabras parónimas son aquellas que se escriben y suenan de manera muy similar, pero significados diferentes. Y carabela con V, el cráneo de un muerto.